Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 2 utilizando JSTL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos dejado finalizado nuestro index.jsp y habíamos visto que ejecutaba el formulario en esta ocasión vamos a crearnos ahora, ve que aquí dejamos el form action, lo dejamos en blanco porque vamos a crearnos ahora acá en el web content un nuevo archivo jsp clic botón derecho, nuevo jsp file vamos a colocarle aquí construir construir url ya vamos a ver para que sirve esto por aquí tenemos la plantilla nuevo archivo jsp, html y jstl que creamos en videos pasado ok, entonces lo que hago es seleccionarla decirle finish y automáticamente el me trae acá todo lo que necesito y no tengo que copiarlo de el archivo index de acá arriba de acá arriba el encabezado los tag lips ok entonces aquí teniendo esto listo vamos a colocarle el título que sería construcción a ver con mayúsculas aquí construcción de url bien guardamos me vengo acá al index como te dije voy al form action y le coloco construir construir url punto jsp esto debería estar funcionando de todas maneras vamos a darle clic botón derecho acá le decimos run as run on server para verlo en el navegador interno de eclipse arrancamos el servidor apache tomcat y veamos entonces el resultado y tengo palabras claves entradas máximas le digo enviar y me sale construcción aquí sale el título cierto construcción de url aquí lo vemos muy bien entonces vamos a cerrar aquí y vamos a concentrarnos en construir url ya que tenemos que colocar acá unas tags correspondiente a jstl precisamente y aquí dentro del body vamos a comenzar con un cif voy a bajar aquí este if este if que cierra y aquí donde me dice test voy a colocar una expresión regular es decir dólar llave que abre llave que cierra ok y voy a evaluar not empty ok y le paso param param punto y aquí mi msg properties dice keywords entonces ese será mi primer parámetro si no está vacío si no está vacío keywords entonces que voy a hacer me vengo acá adentro y voy a colocar un c set c dos puntos pero ahora un set aquí esto lo bajo a ver si lo puedo colocar todo en una sola línea el c set va a llevar lo siguiente en primer lugar el nombre de la variable en este caso yo voy a llamar a la variable a la primera variable claves param a la primera variable el valor el value va a ser la expresión regular esta que tengo acá control c y pego pero le quito el not empty es decir param keywords por último le voy a indicar el alcance con scope 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 igual a session muy bien vamos a cerrar aquí el c set y lo tenemos listo nos copiamos este mismo y lo pasamos hacia abajo lo próximo que voy a hacer es que voy a cambiar aquí el keywords por las entradas máximas que yo le llame aquí max entries vamos a copiarla control c y pego acá max entries me falta un puntico muy bien entonces este obviamente lo voy a llamar aquí en la variable entradas param entradas param y aquí cambio y aquí cambio a max entries scope session perfecto entonces esto sería nuestro construir url pero si nosotros queremos ver si estos valores se están pasando a través de la url desde el index hacia construir url que es el que la está procesando aquí en este caso construcción de url que es el título de la página podemos utilizar una expresión regular pero que imprima el valor de las variables es decir claves param ok y a ver en este caso colocaría un br para colocar el otro valor que sería entradas param entradas param para que no quede una al ladito de la otra muy bien esto es una prueba esto que estamos colocando que es una prueba para ver si los valores se están pasando correctamente los valores que ingresemos en el formulario y entonces vamos a ejecutar acá runas runon server le damos siguiente vamos a colocarle aquí siempre para que no pregunte constantemente y aquí tengo palabras claves bueno como sabemos que vamos a llamar acá a una tienda de ebay vamos a colocar un teléfono por ejemplo samsung galaxy aquí se me pone espacio y entradas 30 le digo enviar y aquí tengo samsung galaxy entradas 30 quiere decir que los parámetros los está pasando directamente ahora yo no quiero que me los pase acá quiero que me los pase al api de ebay y me traiga el resultado de cuantos hay entonces eso es lo que vamos a hacer en los próximos videos y comenzaremos la construcción de la comunicación con el api de ebay en el video número 36 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces este comentario mondal te